Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ocupamos litros y litros de agua que la mayoría de las veces no se recupera. Bueno, eso mismo pasa en el resto del mundo, dando origen a un problema global. El agua escasea y se necesitan soluciones para evitar una crisis aún mayor. ¿Cuál es el panorama actual y qué soluciones hay al respecto? Daniela Valenzuela nos cuenta en el siguiente informe. Por años hemos escuchado la advertencia de que dentro de pocas décadas el agua dulce del mundo se va a acabar. Las imágenes del suelo quebrado en zonas de África por las eternas sequías de los glaciares derritiéndose por el aumento de las temperaturas y de ciudades desérticas nos hacen pensar que geográficamente estamos protegidos de esa cuenta regresiva. No hay agua, incluso el interior del grifo está seco. Cuando lo abres no hay nada, solo salen cucarachas. Realmente necesitamos agua. No es solo sobre el agua, es sobre el impacto que tendrá en la sociedad el no tener acceso a un recurso básico y creo que amplificará la inequidad en nuestra sociedad, algo que ya existe. Pero la cruda realidad es que formamos parte del problema y ya somos víctimas directas de sus consecuencias en un mundo que hoy se enfrenta por este recurso básico. Hace ya como tres años que solo nos entra agua dos días a la semana. El resto de los días tenemos que vivir con la que almacenamos en los tanques del edificio y tenemos media hora de agua en la mañana, media hora agua de mediodía y media hora en la noche. No tener agua a todas horas no es el único problema al que se enfrentan estos venezolanos. Antes, además de la que le racionalizaba el gobierno, podían ir a un negocio a comprarla en midones, pero la inflación los ha obligado a tomar otras alternativas. Por eso cada día y con botellas en mano llegan hasta el parque Guaraira Repano en Caracas, fuente de agua manantial que les permite conseguir el recurso básico sin tener que pagar por él. Pero la solución es temporal en un país en crisis donde tener agua envasada se ha convertido en un lujo. Yo quiero tener mi agua que me llegue por mi tubería como tiene que ser, como es un derecho, es un derecho. Y ahí, con ese problema del agua, mi derecho humano me lo están coartando. Y a mí y a todos los venezolanos, porque ese es un derecho. Pero es un derecho que no todos tienen en el mundo. En Islamabad, la capital de Pakistán, conseguir una cañería que dé agua potable es más difícil de lo que se pensaría. Solo algunos pueden pagarla y los que no, tampoco pueden recurrir a una fuente natural para sacarla. Básicamente porque la poca agua que hay está contaminada. Así se arriesgan a contraer cólera, hepatitis, a tener parásitos y a enfermarse del estómago al menos una vez a la semana. Cada año, según los datos de UNICEF, 23.000 niños mueren de diarrea por consumirla. Es una enorme carga social y económica. No hay duda de eso y desafortunadamente, los sucesivos gobiernos de Pakistán, militares o democráticos, jamás han tomado como prioridad el agua. El Banco Mundial asegura que la contaminación del agua le está costando a Pakistán cerca de 5.700 millones de dólares. Que la única solución hasta ahora es la llegada de inversionistas que mejoren su calidad y que limpien los ríos, ya que los peces que come la población también estarían contaminados. Si la situación se mantiene igual, nuestras fuentes de agua en general permanecen igual y la población sigue creciendo junto con la urbanización y otras actividades. Definitivamente llegará un momento cuando llegue la crisis. Esa crisis, tomando en cuenta cómo aumenta la población, podría llegar en 2025, cuando Pakistán se enfrenta a la escasez absoluta. Cada persona solo puede acceder a menos de 500 metros cúbicos. Pero tener agua para beber no es la única inquietud en el mundo. El recurso es necesario también para cada uno de nuestros alimentos. Por eso están inquietos los agricultores en Irak que cuentan con agua que les llega de Turquía, aunque nunca es suficiente. Lo que vemos es que hay unas regiones que son hotspot de cambio. Por ejemplo, si hablamos de sequía, la región mediterránea, África del Norte, España, Italia, Turquía, toda esta zona mediterránea se está secando muy rápidamente. Se necesita un proceso de adaptación, cambiar todo el proceso de agricultura que exista y también el tratamiento de agua para que la región se pueda adaptar a un nivel más bajo de agua. Bajo ese complicado panorama han comenzado a surgir alternativas como Alqueva, un embalse portugués, el más grande de Europa Occidental, que a la vez ha conseguido producir energía eléctrica y regar los cultivos colindantes. Alqueva es un proyecto que lucha contra la desertificación. De seguro cuando tenemos cultivos permanentes y tenemos agricultura, aumentamos la humedad en el suelo y el aire, creando una barrera verde que impide el avance del desierto. En el mundo más del 97% del agua es salada y en cuanto al agua dulce, la que podemos consumir sin procesos de filtración, dos tercios permanecen retenidas en glaciares y capas de hielo polar. El otro tercio está bajo suelo. El Foro Económico Mundial pronostica que para 2030 se demandará un 40% más de agua en el mundo y es posible que necesitemos encontrar otra fuente de abastecimiento. Limpiar el agua contaminada no es la alternativa más sustentable, es caro y no siempre 100% efectivo. Por eso se empiezan a barajar otras alternativas. La necesidad de agua dulce es básica y eso es parte del problema. Podemos transformar el agua salada en agua dulce. El agua salada es bastante abundante en relación al agua dulce y por lo tanto una de las posibles soluciones pasa por eso. El lío según sus creadores es una de esas alternativas y podría ayudar a la solución de la crisis mundial del agua. Porque es económica, fácil de usar y está diseñada para durar 30 años. En esta esfera hay agua de mar que se eleva hasta las paredes. Se evapora con el calor del sol y los rayos del sol, condensándose en los moros de la esfera y se toma el agua destilada del fondo. Y vamos a recuperar el agua destilada al polo sur. En esta planta experimental en las costas francesas del Mediterráneo, la empresa Marintec anuncia sus nuevos proyectos para combatir la escasez de agua en el mundo que debería llegar a su pic en 2030. Una de esas innovaciones es la instalación de esta esfera en una nueva ciudad autónoma en medio del desierto, en Emiratos Árabes, que se llamará Masdar. Y la implementación de 100.000 esferas gigantes en Sudáfrica, aunque ese proyecto aún está en conversaciones. La meta, la idea es invitar a países vecinos que están sufriendo por el agua y mostrarles el desarrollo de un lugar como Abu Dhabi con estas nuevas tecnologías. Paralelamente, estamos trabajando con un país que sufre de verdaderos problemas de agua, como Sudáfrica, y estamos en conversaciones con las autoridades locales. Las autoridades del mundo luchan a diario para conseguir que se baje el consumo de agua. A diario, una persona promedio gasta 48 litros en bañarse y 14 litros en cocinar. Y para todo el proceso que implica hacer una hamburguesa, se necesitan más de 2.000 litros de agua. No existe en Chile ni un instrumento legal que fuerce a una actividad económica o a una casa o a una vivienda a reducir su consumo de agua. Pero sí hay experiencias en otros lugares donde eso se hace. El mejor ejemplo de eso es lo que ocurrió en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, después que se anunciara que el 21 de abril del año pasado llegaría el día cero. Es decir, el día que la población se quedaría sin agua. La amenaza apocalíptica motivó a los ciudadanos a limitar su consumo diario a 50 litros por persona, castigando con duras multas a quienes superaran el límite permitido. Los agricultores tienen que adaptarse en términos de lo que van a plantear. Por ejemplo, hay unas plantas que van mejor con sequía o con más agua. Ahora, para adaptación global o mitigación en este sentido, eso es a nivel del gobierno. Los gobiernos tienen que incentivizar a la economía a ser más verde en este sentido. Esos son los ejemplos que la comunidad pide que el resto del mundo repita mientras no se tenga una solución concreta al problema. Que según expertos, está más cerca de lo que se cree, al menos a una década de distancia. 256 accidentes y más de 600 lesionados hubo durante el año 2018 en la ruta Las Palmas en Viña del Mar. La mayoría de los siniestros...